Pues que olas pandilla de youtube como están reportando una vez más el tema de nuevo gameplay comentado en vivo esta vez tengo ganas de jugar con que arma será buena, que arma será más bien, que arma será buena Esta es la Super Pro Detected, AN-94 ya ha traído muchos ejemplos con esa arma por el momento, vamos a descansar de ella, esta Shotgun ya está quedando nuclear con ella, tengo ganas de jugar con Shotgun ¿saben? Pero ¿con qué la pongo? ¿qué será bueno? Peso ligero, me quiero meter a jugar Punto Caliente, entonces ahí nos encontramos muchas granadas y esta es una muy buena combinación con el Tactical Mask para las granadas y todo ese pedo, dejen invito a Naruto A ver si viene, entonces en vez de DC, como todos andan contra UAV y EMPs, sería bueno este perk, pero como necesito Skevenger por mi C4 y si mi EMPs pues yo creo me quedo con ese ¿Está abierta? ¿No entra Naruto? ¿Qué pedo Naruto? ¿Qué estás haciendo? Como no viene vamos a darle pandilla, un poquito de Punto Caliente, partida empezada como siempre perdiendo, ya me la sé No es novedad en Call of Duty, ¿eh? Hardpoint, por lo menos espero que no vayan perdiendo por una diferencia muy grande Que eso va a ser de ley siempre, ¿saben lo que yo pienso? Yo pienso que el juego a decir no, pues se basa yo creo en tus estadísticas, ¿no? Vean, 165 Vamos a ver qué pedo, de aquí nos aventamos otra ¡Ay, güey! Hasta perros tienen Nah, pues así ya no se vale, vámonos Ya no se puede hacer nada, mejor invitamos un refuerzo Y ese refuerzo se llama Naruto, aquí está Ay, desesperado, no te esperas Ay, desesperado, déjenle mando un mensaje, estoy grabando Naruto Agreguenlo pandilla, una reta para jugar Naruto también Eh, antes de empezar a jugar, déjenle doy un trago a mi coca ¿Quién diría que algún día trabajaría yo para la coca? Estoy haciendo publicidad Me pagan mil dólares por cada vez que digo Coca-Cola Entonces ahorita ya van dos veces que digo Coca-Cola con esa traga, ya son tres mil dólares, vergas Vamos a ser millonarios YouTube Money, baby Vámonos a... no, vámonos esta vez a... multiequipo El clan tag de la pandilla ¿Dónde está? La pandilla La pandilla, ahí está Dejen monte a todos estos, quiero jugar Harpony Hijack Hell yeah, baby Y a ver, vamos a ver quién trae nivel por aquí Baja confirmada Creo que soy el que está hasta arriba, después Naruto Entonces eso me hace decir que no hay tanto nivel Vamos a ver si se puede sacar una... una nuclear Me voy a poner Orbital, UAV y MP System Esto va muy bien pandilla porque hacen bastante puntos Yo antes solía ponerme UAV contra UAV Y Orbital B-Set Pero si mezclamos este con el Orbital y MP Muchos también me preguntan que por qué a veces cuando lanzo mi, digamos, mi Orbital Tengo Orbital y aviento mi UAV, ¿no? Porque cuando alguien mata de mi equipo me dan puntos, me dan puntos, me dan puntos, bla bla bla, diamond Me dan puntos por el Orbital y me dan puntos por el UAV Por eso es que lo lanzo, entonces si saco más rápido, acumulo puntos más rápido para mi siguiente score streak Por si no se la sabían qué, me imagino que sí Vamos a ver qué pasa Hardpoint Multi Team A ver... Bueno, nos pusieron en el Hardpoint, me imagino que atrás de nosotros van a salir unos Así que voy a ir a matarlos Sabía ¿Vieron? ¿Cómo me mató? A ver... Con una puta pistolita de mierda ¿Alguien me puede explicar esa mamada? Muérete Ok Voy a perseguir a este güey a ver qué hace Vean, hay dos aquí IMP Vámonos de qué Uy, vergas Aventamos un IMP El otro ya sé dónde es Agarramos los puntos Y nos vamos Nos aparece en el otro lado, sí No, me aparecieron muy lejos Voy a tener que irme por abajo Porque con esa Switchbone es recomendable irse siempre por abajo Se los digo a los que no saben O a los que a lo mejor apenas me están siguiendo Porque apenas agarraron el juego, ¿no? Porque nunca va a faltar el Super Pro de Magic Que ya se sabe todos los trucos Y va a decir Daimon, eso ya me lo sé Yo se los digo a los que no saben, bandilla UAB viene por acá, viene por acá Ah, ¿vieron esa mamá? Ni él se la cree, ni él se la cree Ah, no, es que trae su Esa combinación de Tactical Knife con el arma Era súper buena en Modern Warfare 2 Yo me acuerdo Los que jugaron Modern Warfare 2 recordarán también Más comando Era algo invencible, más bien No traigo Vean esa mamada Yo estoy disparando El otro es, el otro es abajo El otro es abajo Ya está alguien ahí Ese debe ser Naruto ¿O quién es? Es mi primer partido del día Así que no me juzguen si ando jugando medio mal Muere perro C4 Uy, se lo maté Ahora del otro es aquí saliendo Bueno, nadie está entrando No, nadie está entrando Ya mataron uno de mi equipo aquí ¿Dónde vas? Traigo, me falta poco para mi UAB Vienen de este lado, vienen de este lado Vean, yo le estoy disparando Y por arte de magia Bueno, ya Me aparecieron de este lado Que es bueno porque el otro es aquí Tan solo espero que nadie venga Aseguramos el área con un C4 Nadie viene Y van a venir por aquí Estoy seguro que van a venir por ahí abajo O por aquí Están atrás, están atrás, están atrás Vean esa mamada Vengan perros ¿Dónde están ya salieron? El otro ya El otro va a ser aquí Vamos, vamos ¿Quién quiere más? ¿Tú? ¿Quieres aquí o para llevar? Por aquí, por aquí Nadie viene por aquí Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Me falta poquito para mi Orbital Orbital Vamos, uno más Uno más Se agarra el Harpoon, lo tengo Ahí está, ahí está, ahí está Ah, bueno, por lo menos aquí Mi Orbital Que era lo importante Ahí te va Agárrala Vamos por ese Harpoon Necesito puntos, necesito puntos Muere gusano El otro es aquí Esos putos vienen por ahí Saben que estoy esperándolos aquí Saben que estoy esperándolos aquí Saben, saben, saben Sabes que estoy aquí, ¿verdad? ¿Cómo es que saben? No sé Y ahí vienes otra vez Y te vuelvo a matar Y vienes otra vez Y aquí te voy a matar otra vez No aprenden estos chavos Y en P Orbital, lo aventamos de una vez Todavía queda tiempo, pero pues Puede ayudar ¿Para qué? Para hacer puntos No voy a tratar de hacer puntos con esa madre Voy a dejarlo ahí A que vengan a agarrarlo Y cuando lo agarren Se los quito Oh, la cagué ahí La cagué ahí Muy feo Yo lo sé, lo sé, lo sé Pero ya Es la emoción, pandilla Bien podía ir por una nuclear ahí, pero Uy, me vio No me vio No me vio El otro es abajo Viene uno por aquí Me va a ser el que no los veo Vámonos derechito Quítate que entra esa mamada de AGR El otro es aquí abajo Muere El otro está en medio Está en medio Está en medio ¿Dónde está el cabrón? Ya lo vi Como vamos, pandilla 46 Nuevo La verdad que sabes Este es el mejor mapa para shotgun Se los puedo asegurar Y creo que ya lo saben No hay necesidad de que se lo repita O sí Creo que no Vamos, vamos Estos putos ya salieron No, nadie quiere jugar Vámonos para el otro Esto ya está a punto de acabarse Me lo va a jugar aventándome Presiento que alguien va a estar por aquí No hay nadie por aquí Me escondo aquí entre las frutas Muere Me está esperando el cabrón ese ¿De dónde se fue? ¿De dónde se fue? Sorpresa Ahí vienen dos Vienen dos Vienen dos Ven para acá Ven para acá hijo Aquí te espero Orbital Ya me vio Ya me vio Ya me vio Me está esperando Veanlo Vean lo tan puto que es Del puto lo puto que es Y no me puedo mover Porque estoy Prácticamente muerto Se salió Vean ya me vio otra vez ¿Ese güey no está jugando? No, creo que no Vámonos Vámonos de aquí Otro güey no me está esperando Ahí arriba ¿Ya lo vieron? Voy a ir a matarlo ¿Qué? Este pendejo se atora Aquí nada más Vámonos Ese puto AGR ¿Qué puedo? Vamos bastante bien 9000 puntos Para hacer multiequipo El otro cabrón No están jugando Entonces tengo Por dinero Ir a matarlo En C4 Para venir hasta allá Y nos vamos Aparecen otra vez Por este lado Estoy haciendo Respawn Kill Pero O como quiera que se llame Pero es lo que queda Uy no están jugando Daimon ¿Cómo le das para que no jueguen? No les puedo explicar Ustedes solo están viendo esto Es una masacre Auténtica masacre Es que no hay nivel Daimon Vamos Vamos Hasta puedo sacar una mujer Ahorita No, no se pudo Bueno ya Estamos bastante bien 10,000 puntos 3 disparos de shot Y casi no muere Vean ya Ya está Lagueando el juego Confirmed No lo mate 10,000 puntos Vean a Naruto 99 La verdad Que estuvo bastante bien Este juego Pandilla Como ven ustedes Ahí me ven Faleando Con el C4 Toma Chango Tu banana Y el otro Que quería aplicar La de Mewel Que no estoy jugando Y cuando se acerque Lo mato Pero se la peló Porque traía Yo shot one Y pues bueno Ahí ven el resultado Final pandilla Espero que haya Su desagrado Ya lo saben Que si así lo fue Pueden dejar un like Una manita arriba Dejar el video En sus favoritos Si es que no les gustó Y si tienen alguna duda O quieren seguirme En mis redes sociales Que son Facebook Y Twitter Como siempre Se las dejo En la descripción Del video Abajo Y pues yo me despido Pandilla Nos vemos en el siguiente Play Cuídense mucho Que yo me voy de aquí Adiós 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 Adiós